¡Hola! ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo video y en esta ocasión les traigo esta idea en tejido que es una carita de muñeca para tener ordenados y más a la vista los moñitos que utilizamos para peinar a nuestras niñas. Esta es una forma bonita y fácil de tener a la vista todos los moñitos de sus niñas. Queda muy bonito. Esta muñequita se cuelga a la pared ya sea de la habitación de su bebé y queda bonita de decoración. Además de que es muy útil para guardar todos sus moñitos o los lazos del cabello. Espero que les guste la idea. Déjenme saber en los comentarios qué les parece. Y si el video les gusta los invito a darle manita arriba al video y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan de próximos videos que estaremos compartiendo. Lo primero que vamos a realizar es un aro mágico con nuestro hilo de color beige. Ya que tenemos listo nuestro aro mágico ahora vamos a tejer dos cadenas. Uno, dos y vamos a ir tejiendo aquí sobre nuestro aro mágico doce medias varetas. Voy a iniciar aquí con la primera. aquí va una media vareta, hago otra más, van dos y así me voy a ir hasta realizar doce medias varetas. Una vez terminadas nuestras doce medias varetas vamos a cerrar el orificio del centro del aro mágico jalando esta hebrita del inicio de nuestro hilo y por último vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta primera fila. Justo donde hicimos las primeras dos cadenitas de inicio y la primera media vareta entre esos dos en la parte de arriba. Ahí vamos a introducir nuestra aguja, jalamos hebra de hilo hacia el frente y también pasamos esa misma hebra a través de esta lazada que está en la aguja y ahí ya hicimos punto deslizado. Ahora para la segunda fila vamos a hacer de nuevo dos cadenas. Uno, dos y en toda esta segunda fila vamos a realizar puros aumentos de media vareta. Para realizar un aumento vamos tejiendo dos medias varetas en un mismo orificio. Por ejemplo iniciamos justo en este primer orificio que es justo donde hicimos el punto deslizado para cerrar esta fila anterior. Ahí vamos a iniciar, realizamos aquí una media vareta y en el mismo orificio hago otra media vareta. Y ahí ya tenemos nuestro primer aumento. Así nos vamos a ir realizando, en total nos deben de salir 12 aumentos. Por último vamos a cerrar con punto deslizado de la misma manera en que cerramos la fila anterior. Y para comenzar nuestra tercera fila de nuevo hacemos dos cadenas. Uno, dos y vamos a comenzar haciendo una media vareta en este primer orificio. Aquí va una y en el siguiente orificio hacemos un aumento de media vareta. Entonces aquí realizo mi aumento y en toda esta tercera fila vamos a ir realizando una media vareta, un aumento, media vareta, aumento. Bien, aquí ya he terminado mi fila número tres, ya cerré con punto deslizado. Y ahora a partir de aquí vamos a ir realizando los siguientes puntos. Por ejemplo, para la fila número cuatro, que sería esta fila número cuatro, van a realizar dos cadenas. Siempre se inician todas las filas con dos cadenitas, al igual que como hemos iniciado estas filas anteriores. Y para la fila cuatro van a realizar dos medias varetas, un aumento, dos medias varetas, un aumento. Que sería como esta fila que yo tengo aquí. Son dos medias varetas, aumento, dos medias varetas, aumento. Para la fila número cinco, para la fila número cinco van a realizar igual dos cadenas de inicio y van a realizar tres medias varetas, un aumento. Eso en toda la fila cinco. Para la fila seis, dos cadenas de inicio y realizan cuatro medias varetas, un aumento. Cuatro medias varetas, un aumento. Para la fila siete van a ser cinco medias varetas, un aumento. Fila ocho, seis medias varetas, un aumento. Y la fila nueve, siete medias varetas, un aumento. y si se fijan lo único que vamos aumentando es la cantidad de medias varetas que vamos haciendo en cada fila pero siempre realizamos solamente un aumento eso es más o menos para que se den una idea de la secuencia que van siguiendo siempre mientras más filas vamos realizando para nuestro círculo más medias varetas vamos realizando en cada fila aquí más o menos yo bueno yo realicé hasta la fila número 9 que fueron 7 medias varetas un aumento y más o menos el diámetro que mide mi círculo es de unos 17 centímetros aproximadamente miren lo voy a medir ahí está más o menos son 17 centímetros ya si ustedes al momento en que van tejiendo y realizan ustedes sus 9 filas y si aún les faltan más centímetros para que tenga esta medida de 17 pues realizan más filas siguiendo esta secuencia que les he mencionado en el caso de que les quede aquí más grande la carita, la rueda, pues pueden quitar filas ya depende también aquí el grosor de hilo que estén utilizando y la forma en que tejemos porque algunas tejemos más apretadito o más flojo y eso depende mucho del tamaño que va a quedar nuestra rueda pero más o menos es para que se guíen la forma en que van tejiendo más y más filas van aumentando solamente la cantidad de medias varetas pero siempre hacen un aumento en cada fila entonces ya que tienen su rueda van a realizar dos ruedas como esta la primera rueda ya que terminan su fila aquí por ejemplo esta fila ya que terminaron y cerraron aquí con punto deslizado van a cortar la hebra de su hilo y esta lazadita que queda en su aguja pueden jalarla y ya con su aguja lanera esconden esta hebrita entre el mismo tejido por la parte de atrás y la segunda pieza, la segunda rueda que vayan a hacer yo aquí todavía no la termino pero ya que la termine no corten la hebra de su hilo porque más adelante ya que unamos las dos piezas con este mismo hilo que vamos a dejar de la segunda pieza vamos a ir uniendo las dos piezas ahora vamos a cortar un trocito ya sea de hilo de color rosa o en este caso yo estoy utilizando cola de rata y vamos, yo lo he cortado de unos 6 centímetros aproximadamente y con este vamos a hacer la boquita para eso vamos a contar de la parte de la orilla hacia adentro 5 filas 1, 2, 3, 4, 5 y entre esta fila número 5 y la 6 vamos a ir pegando con mucho cuidado con silicón o algún tipo de pegamento nuestro hilo o nuestra cola de rata igual ustedes pueden coserla o pegarla para los ojitos le he pegado por la parte de atrás unos pequeños trocitos de hilo de color negro más o menos miden unos 2 centímetros de largo cada trocito de hilo y los he pegado con silicón para que sean las pestañitas del ojo y aquí el ojito lo vamos a pegar más o menos a esta altura si nos ubicamos de lo que es la parte del centro van a contar 1, 2 y 3 vueltas en la vuelta número 3 y 4 entre esas dos filas más o menos a esa altura van a ir pegados los dos ojitos ahora para formar esta parte que va a ser la naricita lo que van a hacer es tomar un trozo del mismo hilo con el que han tejido la carita y su aguja lanera y solamente vamos a ir pasando nuestro hilo iniciamos de atrás hacia el frente todo se va a hacer aquí en la primera fila sacamos el hilo hacia el frente y después pasamos el hilo hacia la parte de atrás pero aquí de este lado derecho y así va a ir quedando aquí estas puntadas más o menos yo he realizado unas 10 puntadas para que quede esta forma abultadita para que forme la nariz ahora ya para unir nuestras dos ruedas que realizamos vamos a colocarlas así una sobre otra la parte de la rueda de atrás es donde dejamos el hilo sin cortar entonces lo que vamos a hacer es vamos a pasar nuestra aguja aquí a través de la primera rueda y vamos a jalar la hebra de hilo que quedó de nuestra rueda de atrás jalamos y a partir de aquí vamos a ir realizando puntos deslizados en todo el alrededor de las dos ruedas para que vayan quedando unidas por ejemplo aquí en este siguiente orificio hacia el lado izquierdo introduzco mi aguja a través de esta primera rueda y también a través del orificio de la rueda de atrás voy a jalar la hebra de hilo a través de las dos rueditas y esa misma hebra la paso a través de esta lazada que está en mi aguja y ahí ya quedó el primer punto deslizado así nos vamos a ir realizando puntos deslizados en todo el alrededor de las dos ruedas y antes de que vayamos a terminar de cerrar por completo las dos ruedas vamos a dejar un orificio por el cual vamos a introducir nuestro relleno una vez que ya terminamos de cerrar y rellenar nuestra carita ahora lo que vamos a hacer es recortar unos trocitos del hilo del color del que vamos a realizar el cabello de la muñequita vamos a cortar cinco trocitos pequeños o más o menos de unos 17 centímetros yo los he cortado y también vamos a recortar otros trozos más largos que van a ser el cabello estos trozos más largos yo los recorté de un metro con 20 centímetros de largo ya depende también aquí el largo que ustedes quieran dejar más o menos para que se basen el largo colocan su hilo así de esta manera alrededor de la cabecita y ya miden el largo que desean que quede en esta parte de abajo es lo que van a dejar toda su tira de hilos entonces ya que tienen toda su tira de hilos y ya que tienen estos trocitos chiquitos vamos a colocar tres trozos de nuestros hilos uno en la parte de arriba así de esta manera que atraviese la carita otro de este lado derecho y aquí voy a colocar otro del lado izquierdo más o menos los que van a la parte de los laterales es más o menos de donde están los ojitos un poquito más abajo entonces por ejemplo aquí voy a colocar este para que vean cómo es que lo coloco así debe de quedar y lo que vamos a hacer con estos trocitos es que vamos a amarrar la tira de hilo más largo que es nuestro cabello y esta tira vamos a ubicar más o menos la mitad que sería aquí esta sería la mitad y esta parte de la mitad la vamos a amarrar con el trocito de hilo que dejamos aquí en la parte de arriba de la carita vamos a tratar que el amarre quede hacia la parte de atrás y vamos a hacer y vamos a hacer lo mismo con las dos hebritas de hilo que dejamos en los laterales vamos a amarrar aquí la parte de este hilo miren aquí ya terminé de hacer mis tres amarres y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer una trenza de tres cabos voy a dividir en tres partes cada lado de el hilo de este lado y de acá y voy a hacer mi trenza de tres cabos de esta manera así me voy a ir hasta terminar toda esta parte del hilo y ya que termine la trenza voy a amarrar la parte del final con los otros dos trocitos de hilo que les comenté al inicio que iban a cortar que eran cinco hilos eran estos tres de aquí y otros dos que van a hacer para amarrar la parte de abajo de la trenza miren así es como quedan ya terminadas mis trenzas aquí ya las he amarrado en la parte del final y con mis tijeras he recortado la parte de las puntitas para que queden más parejas y también ahora van a cortar unos trocitos también de hilo más pequeños más o menos yo los dejé de unos 12 centímetros y van a amarrarlos aquí en la parte del centro todos los trocitos de hilo y después vamos a pegar estos trocitos a esta parte de aquí de arriba de esta manera voy a colocar un poco de silicón en esta parte y ya con sus tijeras van a emparejar todas estas puntitas y esto va a ser el fleco de nuestra muñequita miren otra cosa más es que aquí en la parte de atrás podemos colgar o coser o pegar con silicón un trozo de hilo yo en este caso utilicé cola de rata para poder colgar nuestra muñequita a la pared y también he colocado este muñequito de decoración y aquí en los cachetitos he pintado con el mismo colorete con el que nosotras nos pintamos van a tomar un poco con su brocha quitan el exceso y hacen aquí unos toquecitos para simular que tiene chapetitos nuestra muñequita y ya sí quedaría terminada nuestra muñequita ya queda lista para que la colguemos en una pared y podamos ir aquí colocando los muñitos de nuestras niñas aquí se colocan en lo que es la parte del pelito esta es una forma bonita y sencilla en que podemos tener ordenados todos los muñitos y más a la vista porque por ejemplo yo que anteriormente tenía guardados los muñitos de mi niña en un botecito que los tenía aquí guardados y era una forma difícil de que yo pudiera estar viendo que moñitos tenía mi niña para peinarla y aquí ya en esta forma en que los colocamos aquí en la muñequita ya es una forma fácil de ver los colores que tenemos las formas de moñitos espero que les guste esta idea y si ustedes la realizan me encantaría ver cómo les ha quedado su muñequita me pueden enviar sus fotos a cualquiera de mis redes sociales ya sea Facebook Twitter o Instagram por ahí me pueden enviar su imagen para yo ver cómo les ha quedado y en qué color han realizado su muñequita de su cabellito o las decoraciones que le han puesto me encantaría ver cómo les quedó también los invito a suscribirse aquí al canal para que no se pierdan de próximos videos les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo tutorial bye chau chau CC por Antarctica Films Argentina